Nokia es uno de los proveedores más importantes en Argentina y sobre todo para Telecom de infraestructura relacionada al 5G, digamos que es la próxima al 4G y al 5G, básicamente para poder proveer conectividad inalámbrica. Esta conectividad inalámbrica va a ser clave en el desarrollo de todo lo que es la industria 4.0. O sea, empresas que tengan necesidad de conectar robots de alta complejidad con impresoras 3D, con inteligencia artificial y machine learning en sus predios industriales, tendrán necesidad de tener nuevas tecnologías de conectividad en dichos predios y ahí Nokia está realmente trabajando muy intensamente para poder proveer este tipo de soluciones. Esas soluciones que se llaman de redes privadas virtuales inalámbricas o private wireless en inglés, que permiten generar una conectividad de alta confiabilidad, de muy baja latencia para la conexión, digamos, de creación de casos de uso basados ya sea en la analítica de video, como en la conectividad de maquinaria de alta complejidad, como en vehículos autónomos dentro del mismo predio industrial. La red de 5G en Argentina se está hoy desplegando con Telecom en espectro existente, digamos, dado que aún no se ha generado la subasta de espectro específico para 5G y ya estamos teniendo experiencias en algunas regiones del país para ofrecer al consumidor, digamos, conectividad de 5G. Básicamente, la conectividad es un habilitador clave en todo lo que es acceso a la nube. El acceso a la nube requiere una conectividad de alta confiabilidad, una conectividad de muy baja latencia, por eso se está hablando de todo lo que es el edge computing, o sea, acercar las aplicaciones al borde de la red, digamos, para que ejecuten cerca de los usuarios y de esa manera dispongamos de unas bajas latencias que permitan usar casos de uso más sofisticados. O sea, estrictamente con computación de alto desempeño, la red no puede ser un cuello de botella. Entonces, la conectividad hacia la nube es en este momento clave, digamos, para poder realmente habilitar, digamos, el acceso ubicuo a la nube, tanto a consumidores, empresas, quién fuere, ¿no? O sea, y de esa manera entendemos que es un fuerte habilitador, digamos, y un fuerte componente de estos procesos de transformación digital, ¿no? La infraestructura de telecomunicaciones necesaria para poder realmente desarrollar y hacer llegar la nube a todas las empresas grandes y pequeñas y pequeñas y a todos los consumidores, ¿no? Sea cual fuere su necesidad. Y esto permite cambios disruptivos en el uso de estos servicios que van a venir de la nube.